La vida en su abancha me arrastró Pero el salvaje, a bien el pulir se proteció Y abrigo, como tal el caso de vida O el amor Sonrisas de cristianos de las olas Y abrigo, como tal el caso de vida Nada más amarga desesperación Hoy para siempre quiero que olvides Los pasadas te dan Que tu amor te pongas serenas Mi corazón Quisiera ser La colombina que al amanecer A tu ventana, niña, para ver A la vez de mi espalda Mi despertante Hoy no se vende si a la espalda Y abrigo, como tal el corazón Quisiera ser el amor y el día que al amanecer en la voluntad de tu hija para ver la cabeza en el sol y despertarte, cuidar ser en el deseo de estar dormida que al amanecer en la voluntad de tu hija para ver la vida, llena de amor